Quiero agradecerle la gentileza que tiene de acompañarnos esta mañana al Dr. Iván Lima, que es justamente el Ministro de Justicia. Dr. Lima, qué gusto, por fin lo podemos tener acá. Lingo, para mí es un honor siempre estar en Avellala, siempre me acuerdo de todos los programas que estuve acá y es una casa para mí, así que estoy muy honrado de estar con ustedes. Qué bueno. Ha vuelto a hacer noticia el Ministerio de Justicia, han hecho un par de aportes, diríamos, a la agenda informativa vinculadas a la reforma judicial, pero no quisiera entrar a la reforma judicial sin antes mencionar esto que era parte del paisaje del Prado Paseño, esas carpas instaladas precisamente frente al Ministerio donde ahora está el Ministro Lima como responsable. Qué complicado pasar todos los días por el Prado, qué complicado llegar a tu oficina todas las mañanas cuando entras, cuando sales, ver otra vez que sigue allí la gente esperando, instalada, con expectativa, etc. Hoy ha mudado el paisaje y no solamente en una cuestión, diríamos, gráfica o física, sino simbólicamente también. El Prado, del Prado más bien ha desaparecido esa especie de símbolo que había contra ciertas cuestiones de impunidad, ciertas cuestiones de falta de reparación, de cierta injusticia, para sintetizarlo. Eran 124 meses de las carpas, 50 personas habían fallecido. El acto que presidió el presidente conmemoraba 51 años del golpe de Banzer. 51 años más 20 años que tuvieras, las personas que firmaban con nosotros tenían más de 70 años, los más jóvenes, y muchos de ellos están reclamando del golpe del 64. Entonces tenías personas que tienen... Casi octogenarios. Claro, entonces no era muy razonable seguir con un proceso de ver quién se cansa primero, si se cansan las carpas o se cansa el gobierno. Y ahí la decisión del presidente fue muy clara. La ley del 2004 decía 20% paga el TGN, 80% paga la cooperación internacional. Pero tú no puedes hacer unas leyes para regular lo que va a ser Francia, Alemania o algún país amigo. Y la cooperación no va a buscar cómo vamos a resarcir el daño a las víctimas de dictaduras. Entonces ese 80% terminaba siendo un engaño. La ley del 2004 no tenía un cumplimiento efectivo y es la primera decisión que tomó el presidente, que es de más de 99 millones de bolivianos, casi 100 millones de bolivianos, que el TGN va a pagar a todas las víctimas de este periodo. Eso no es un tema menor, eso lo pasó hace un mes atrás y ellos ya vieron que estábamos con un gobierno que está dispuesto a decir algo y hacerlo. La ley salió, en la ley ponemos ocho meses para construir la política pública de reparación del daño a víctimas de dictaduras, de gobiernos de facto. Y Betty Yañiquez comenzó a hacer todas las sesiones de trabajo en todo el país para consolidar esta ley de política pública de reparación integral. Y claro, ahí ya empezaron a haber señales claras. No era un discurso de vamos a hacer algo algún día, sino que ya tienes la ley, tienes la política pública. Y el reclamo histórico de ellos fue que los anteriores ministros de justicia no habían sido correctos en la revisión de sus carpetas, que no había habido la posibilidad de ser escuchados. Que ser escuchados para ellos es muy importante, es fundamental. En las carpas, además de tener sus reuniones, lo que buscaban era llamar la atención para tener reuniones constantes. Con César Siles, con Marco Antonio González, nos hemos ido a reunir muchas veces con ellos y lo hacíamos permanentemente, cada vez que se presentaba alguna situación y terminamos con este acuerdo que es resultado de ese trabajo en todo este año. Con temas pendientes, ellos ya tienen un espacio para reunirse en el ministerio, una de las oficinas del ministerio, y era algo correcto, era algo justo para personas que ya han estado tantos años en un esfuerzo nacional por vivir en democracia. Hoy llega Iván Lima a su oficina y al frente ya no están las carpas y cuando sale lo propio. Debe ser un alivio. Es un tema que nos ha dejado tranquilos y no podemos fallarles. Tenemos que seguir con todo el esfuerzo nacional de consolidar la política pública, revisar las carpetas y terminar de reparar un daño a ese periodo 64-82 y también a este periodo del 2019. De acuerdo. Hoy es el día del desaparecido, por cierto, ¿no? A nivel internacional se está justamente conmemorando esta fecha que para nosotros también tiene sus singularidades. Quizás no tanto como Argentina, por ejemplo, o Chile, donde los desaparecidos se cuentan por cientos de miles, por decenas de miles, no exageraré, por decenas de miles, ¿no es cierto? En Argentina se habla de 30 mil personas que lamentablemente desaparecieron durante la dictadura militar. En el caso de Bolivia no suman tantos, pero también obviamente es un momento particular. Es una cifra importante. La Comisión de la Verdad lo pone como una deuda histórica y tenemos casos ante la CIDH. Ya el esfuerzo que hicieron ustedes cuando crean la Comisión de la Verdad y cuando se genere este trabajo tan importante, hay que continuarlo. La Comisión de la Verdad no tuvo el tiempo suficiente para dar todos los resultados que necesitamos. Hemos retomado el trabajo y lo que necesitamos ahora es tener una política muy clara en relación a Marcelo Quiroga Santa Cruz y todas las familias de desaparecidos. Creo que en el discurso del presidente fue muy claro, había personas que no estaban con nosotros en el momento que se soluciona el problema de las carpas y creo que el mandato ha sido clarísimo. El tema de Marcelo Quiroga y de todos los desaparecidos es una de las prioridades de la agenda del presidente Arce. Seguro que sí, como lo es también, por supuesto, mejorar la justicia, ¿no? Esa yo creo que es la gran demanda que se escucha. No solamente en esos microclimas que suelen generarse en el ámbito de la opinión, digamos así, de los periodistas, de los analistas, etcétera, sino en general. Yo no sé si toda la gente ha comparecido ante los tribunales, ha sufrido los rigores de una justicia tan dura para con el ciudadano, o es que, repite, quizás en algunos casos se deja guiar por experiencias que he escuchado, pero qué duro que para un ciudadano tener que ir a la justicia a litigar, ¿no es cierto? Que te tienes que preparar para pasar una suerte de vía crucis, ¿no? ¿Qué se está haciendo respecto a ese tema, ministro? A ver, la situación muchas veces es de generalizar que creo que no es buena porque es un discurso político de impunidad. La justicia no sirve, por lo tanto, vamos a resolver el tema de la justicia y luego vamos a atender los casos de Sacaba, de Sencata y cualquier otro tema legal. Ningún tema puede llegar a la justicia porque la justicia está tan politizada que no nos garantiza nada. Y por lo tanto, no hay que hacer justicia. Acá tenemos que pasar a una reforma estructural de la justicia que puede tomar mucho tiempo y después, cuando tengamos una nueva justicia, vamos a encarar los casos de vulneración de derechos humanos. Esta es una lógica que se ha presentado en el inicio de gobierno y por eso tomamos la decisión histórica de pedirle al GIEI, al Grupo Internacional de Expertos Independientes, que venga al país, que emita un informe y que tenga recomendaciones este informe. Y luego, permanentemente, cuando nos hablan de independencia judicial, le pedimos al relator de independencia judicial de Naciones Unidas que venga al país, a García Sallán. Y en ese contexto, tomamos una decisión de llevar adelante un debido proceso en todos los casos, en los casos más emblemáticos, y buscar una solución estructural a los problemas de la justicia. ¿Cuál es una de las recomendaciones fundamentales de GIEI y de García Sallán? Jueces transitorios. Nos dice, señores, ustedes no pueden tener 47% de sus jueces en transitoriedad. No es admisible que 489 jueces de su país estén en esa categoría de transitorios. ¿Qué sería transitoriedad? En 2009, con la nueva Constitución, cambiaste el modelo. Ya no había Corte Suprema, pasas a Tribunal Supremo, y todos los que eran jueces en ese momento pasan a ser transitorios, para que se revise el escalafón y pasen a la categoría de institucionalizados. Ese paso no podía ser automático. Tenías que revisar sus méritos, sus antecedentes, un examen de competencia y volverlos institucionalizados. Pero ese paso es un paso que el mismo órgano judicial se ha autodefendido. Amparos constitucionales, juicios a los consejeros, problemas que han derivado en que no logres, del 2009 al 2022, lograr la institucionalización de estos jueces. Y resulta que hace unas semanas, fue motivo de especulación en el país, se conoce una sentencia constitucional, la 704-2020, dos años después. Llamo tu atención. Esa sentencia es del 2020, que se conoce dos años después en el país. Una sala del Tribunal Constitucional emite esa decisión y empieza el comentario. A partir de esa sentencia, todos los jueces que han liberado feminicidas, todos los jueces que han hecho un desastre en su trabajo, van a volver a la Administración de Justicia. Ese era el mensaje de desinformación que se dio. Ahí nuestra oposición fue, nos vamos a pronunciar cuando el tribunal se pronuncia en la complementación y enmienda. El tribunal se pronunció hace una semana, dijo, esta sentencia es interparte. Solamente le beneficia a la juez de tu PISA, no le beneficia a todos esos malos jueces que fueron apartados. Recuerdas la comisión que formó el presidente de seguimiento al feminicidio, concluyó con la destitución de muchos jueces. Eso queda consolidado, esa sentencia no los beneficia, pero esa sentencia nos da un mandato. Nos dice, señores, no pueden seguir con transitoriedad y tenemos que entrar a la evaluación de desempeño. La respuesta a esa sentencia es la conferencia de prensa que damos con el Consejo de la Magistratura, con la sala plena. ¿Por qué participa el ministro de Justicia? Pues el ministro de Justicia en el país preside la comisión de la ley 898, que es la de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia. Uno de los mandatos de la Cumbre y de esa comisión es dar cumplimiento a la institucionalización del órgano judicial. Se tomó la decisión en el marco de esta ley y se anunció al país que vamos a ir a la institucionalización de esos 489 jueces con un proceso que tiene que ser necesariamente transparente, con control social y con participación de la sociedad. Por eso salimos a los medios a plantearle al país que vamos a revisar los requisitos. Yo recuerdo que alguna vez lo hablábamos, hubo el 2014 porque este es un proceso que se ha intentado varias veces y ha fracasado en Oruro, que era juez y no era abogado. Entonces es necesario revisar la carpeta de los 489, lo está haciendo el Consejo, tomar el examen de competencia y jueces que no han vuelto a ahorrar un libro después de salir de la facultad o ser juez y finalmente pasar a la entrevista. Y en la entrevista tomar todos los elementos que la sociedad puede darte para hacer un proceso meritocrático, que entren a la carrera judicial quienes lo merezcan e inmediatamente pasar a la evaluación de desempeño. Es el plan y queremos hacerlo ahora en septiembre y octubre. Correcto. Estos 489 no están ante una situación de si quiero voy, si quiero no voy. No, todos van a ser sometidos a este proceso que acaba de describir, ministro. O es voluntario. La convocatoria es interna, podría no optar, pero eso significaría que se van a su casa. Que queda marginado. Sí. Es decir, el que no participa en este proceso queda marginado. Exactamente. ¿No es cierto? Y el que entra a este proceso tiene que someterse a justamente a este procedimiento que se ha establecido. Ya está en el andamiento este cronograma. Está en curso de trabajo. ¿Cómo viene más o menos? ¿Cuáles son las fases? Podríamos reiterar quizás. Las fases son, en una primera fase se van a revisar todas las carpetas. ¿Eso va hasta cuándo más o menos? Debiérase terminar esta primera quincena de septiembre. Ya deberíamos tener una fecha fijada por el Consejo de la Magistratura. Está viendo toda la logística de presentación porque cada uno de ellos va a tener que ratificar. Imagínate que, no sé, bueno, de los 489 si se presentan todos es una fecha, si se presenta la mitad es otra fecha. Sin duda. Están en esa etapa y en septiembre deberíamos tener el examen de competencia. ¿En esa primera etapa ya podrían decantarse, es decir, podrían irse a su casa ya varios que no cumplan o todos van a ir igual a un examen? Son fases habilitantes y podría en el proceso ir depurándose toda la masa de 489 personas hasta llegar a la última etapa. Lo ideal es que los 489 lleguen a ser institucionalizados pero en el camino pueden darse eventualidades y esa situación nos va a llevar a tener una cantidad de jueces que estén institucionalizados y puedan ser evaluados en su desempeño. Y otra cantidad de plazas que tienen que ser cubiertas. ¿Por quién? Por alumnos de la Escuela Judicial y el Instituto de la Judicatura que en este momento ya se están formando. Perfecto. Volviendo al tema del cronograma finalizada la etapa de los méritos presentando la documentación haciendo la evaluación aproximadamente ya la segunda semana de septiembre ¿qué vendría? El examen de competencia. El examen de competencia. ¿Qué es un examen escrito, oral? Es un examen escrito con un banco de preguntas que se publica en las páginas web del Consejo de la Magistratura y se toma con todas las reglas de transparencia. Ya no hay más ese tema de que compré el examen o me lo pasé si hay todo un magistrado. Correcto. Banco de preguntas, sorteo en el mismo día, examen de selección, de selección múltiple. Correcto. Ahí lo que se hace es evaluar sobre qué porcentaje, digamos, ¿cuánto tendrían que obtener? No menos de 70. Sí. El que tiene menos de 70 queda fuera de la carrera. Es el estándar que se ha establecido en todos los ingresos para postulantes a jueces y todos los exámenes que se están dando en el órgano judicial. Hay que buscar la excelencia en la justicia. Correcto. Con todas esas personas, esos actuales jueces transitorios que tienen más de 70, ¿cuál es el siguiente paso? La entrevista. ¿Quién hace la entrevista? La entrevista la hace el Consejo de la Magistratura. Ajá. El Consejo ha previsto invitar a la sociedad civil, a los colegios de abogados, a las universidades. En realidad, las instituciones que se inscriben para ser observadores, tener derecho a voz en esa entrevista, no tienen derecho a voto. Por ley solamente lo puede hacer el Consejo de la Magistratura, pero es un proceso participativo que ya lo hemos tenido la última experiencia en la elección de la Escuela Judicial. ¿Será un acto público, digamos? Son actos públicos que se transmiten en la página de Facebook del Consejo de la Magistratura. De acuerdo. Entonces, tras la entrevista, ¿qué sigue? Se hace la calificación final y la persona quede institucionalizada o deja ya la carrera judicial. De acuerdo. ¿Eso se va a conocer más o menos? Hasta fines de octubre tenemos previsto. Fines de octubre ya tendría que estar definitivamente. ¿Qué va a significar esto de estar institucionalizado? No solamente que pases de ser suplente a titular, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué otras cosas implican? Hay una garantía que plantean todos los expertos en derecho judicial. Cuando tú eres un juez transitorio y puedes irte en cualquier momento, tu independencia es limitada. El momento que estás institucionalizado, tu independencia se fortalece. Esa independencia del periodo que te da la garantía de estabilidad no puede ser absoluta. Tiene que estar medida por la evaluación de desempeño. Una institucionalización sin evaluación de desempeño vuelve a los jueces reyes de su juzgado y hace que tengas una institucionalidad que te proteja de todo control. La institucionalización solo funciona con evaluación de desempeño. Por eso en noviembre iniciamos ya la evaluación de desempeño que tiene dos características. Es permanente y es específica para cada juzgado. La permanente implica, por ejemplo, que la escuela judicial tenga la capacidad de reprobar a los jueces que hacen los cursos. Los bolivianos pagamos cursos permanentemente a los jueces y si reprueban dos de esos cursos también tendrán que irse a su casa. Necesitas jueces que estén formados permanentemente y de excelencia, no personas que vayan a sentarse y terminen de no darnos soluciones a los bolivianos. Ese es el escenario de la evaluación. Luego la evaluación tiene una característica. Ya la podemos medir en el país. Con el sistema justicia libre y el CIREG tú lo que puedes saber es cuántos casos le llegan al juez cuarto público civil de Potosí y cuántas sentencias se emite y en qué tiempo. La media que tienes es el parámetro que te va a permitir evaluar desempeño. Tú deberías saber cuántas sentencias tiene que emitir un juez cautelar penal en un año. Si la cifra es 300 y resulta que un juez emite 50 su evaluación de desempeño va a ser negativa y si emite mil probablemente no le pongamos medallas sino le preguntemos cómo es que usted ha emitido mil me parece que firma lo que le traen los abogados no parece normal que alguien emita más de 300. Esto es evaluación de desempeño la posibilidad de que tengas que medir el trabajo de los jueces cada año y esta evaluación periódica te permite evitar distorsiones como las que tenemos el día de hoy en la justicia. Correcto. Estamos compartiendo esta mañana con el ministro de justicia Iván Lima evidentemente este es uno de los elementos que se ha aconsejado García Sayán lo ha hecho en su informe respecto a las cosas que habría que ajustar pero no es la única ¿verdad? Hay otros elementos que me imagino también se están trabajando. Son elementos que son estructurales y son fundamentales y creo que no es descubrir el agua tibia. Hay un problema en el presupuesto del órgano judicial la discusión que se da es si debe ser el 3% en este momento el presupuesto es 0.6 0.5 0.6 ¿Es muy bajo? Depende no ejecutan ejecutan el 80% de ese presupuesto un factor puede ser las acefalías estamos buscando que no haya acefalías pero igual lo que tenemos que entender los bolivianos es que el conflicto no debiera resolverse solamente en los tribunales de justicia si asignas una parte del presupuesto a los municipios para los temas de violencia si asignas una parte del presupuesto a la justicia indígena originaria parece que ese 3% no es suficiente si estamos hablando solamente de la estructura judicial hay que revisar esa estructura hemos pasado hemos pasado hemos pasado de tener presupuestos 2.400 de 500 400 millones de bolivianos al que tenemos hace unos años de 1.200 1.300 millones de bolivianos ha habido un incremento amplio del presupuesto y tenemos un gasto administrativo muy grande entre asesores consultores y masa burocrática tenemos mucha cantidad de presupuesto que se gasta y pocos jueces no superamos esos 1.100 jueces que históricamente a pesar del crecimiento del presupuesto a pesar del crecimiento del presupuesto ahora hace una semana se han refuncionalizado los juzgados la ley 1173 del procedimiento de la ley del sistema penal que se rescató parte y se ha creado 105 juzgados con la refuncionalización te acuerdas que eran 3 jueces ahora son jueces individuales se crearon 105 ítems y se creó 105 nuevos juzgados que van a ir a violencia familiar y a temas laborales entonces este escenario que te planteo es de ir solucionando los temas y no pensar que el país comienza contigo hay un avance histórico desde el 82 que te permite decir que la mejora de la justicia a veces falta ponerle el cherry a la torta este tema no es un tema que esté comenzando esta gestión del Ministerio de Justicia la escuela judicial el instituto de la judicatura todo lo que es carrera todo lo que estamos terminando de cerrar es un proceso histórico el presupuesto te decía es una preocupación hay que analizarlo pero no parece ser un tema de constitucionalidad es decir si es 3% 4, 5 o cuánto le vamos a dar de presupuesto otros elementos que se pueden dar el más debatido en este momento es qué vamos a hacer al año tú has sido parte de un proceso de selección de magistrados de altas cortes en el país 26 cargos que manejan la justicia de este país en el último nivel esto lo hacemos al año y como sabes no vamos a comenzar en diciembre hay que comenzar en marzo en marzo abril tiene que salir el reglamento de la asamblea el tribunal electoral tiene que también tener su presupuesto asignado e iniciar el procedimiento de preselección de magistrados esto es marzo no puedes hacerlo en junio ni puedes hacerlo en agosto en marzo tenemos que estar definiendo los bolivianos cómo vamos a seleccionar estos 26 altos cargos y en este momento hay posiciones que están en debate seguro ese es el escenario que tenemos ahora seguro justamente en ese momento estamos hablando ahora ya de cómo deben elegirse las máximas autoridades del órgano judicial en nuestro país mantenemos el tema de las elecciones dicen muchos no las elecciones lejos de solucionar han traído más problemas etcétera debemos volver al viejo esquema en el que los partidos políticos en fin o finalmente no es cierto y esta es una instancia a la que justamente uno siempre uno siempre pregunta y dice de dónde tendrán que aparecer estas personas crear una comisión no dice de notables de no sé qué de expertos o sea y claro cuando uno empieza a desandar ese camino y a hilar un poco más fino y decir a ver encontraremos buscaremos perfiles etcétera uno se da cuenta que tendrían que ser pues querubines que bajen del cielo definitivamente ¿por qué? porque es muy difícil encontrar realmente gente que pues sea tan virginal no es cierto que no sea sospechada por nadie el solo hecho de un día haberte encontrado en una comiendo una hamburguesa con alguien y darte la mano de pronto ya te vincula con esa persona ya te hace no sé qué entonces la pregunta es ¿cómo vamos a hacer para generar esa comisión? porque aquí la discusión es la siguiente ¿quién debe? según el procedimiento en este momento es la asamblea la que justamente elige y dice ¿quiénes son los que deben llegar a la papeleta para que el pueblo sea el que vota? ¿no es cierto? el pueblo el pueblo tiene que votar creo que eso no está en discusión leí la propuesta de Juan del Granado y otros que no es el problema de por quién va a votar la gente el problema es quién elige a esos que van a la papeleta o sea quién elige esa nómina o esa lista de personas que son las que van a ser sometidas al voto popular y ahí viene la discusión en este momento y lo que se ha hecho entiendo desde que rige esta norma es que lo haga la asamblea ¿no es cierto? con unión mixta los senadores y diputados ¿no es cierto? que hacen un proceso de selección y dicen bueno estos son los más aptos los más idóneos se van a la papeleta para que el pueblo elija pero aquí la intención es justamente quitarle esa prerrogativa a la asamblea ¿no es cierto? a los diputados y senadores y decir que sea una comisión de unos dicen siete personas otros dicen nueve otros diez la propuesta es nueve la última claro bueno de acuerdo nueve pero independientemente del número la pregunta es ¿dónde están esas nueve personas? ¿quiénes son esas personas? ¿y quién tiene pues el medidor ¿no es cierto? no sé cómo se llamaría el medidor de imparcialidad el imparcial ¿cómo se diría? el imparcialómetro ¿no es cierto? una cosa así ¿cómo? ¿cómo se sale de ahí? tiene dos diferencias o te planteo dos precisiones primero esos nueve notables se vuelven un sistema casi aristocrático de ver quiénes son los mejores para elegir a los 26 candidatos y en esa postura excluyes un principio democrático la asamblea legislativa senadores y diputados son elegidos por el voto de la gente y tienen ese mandato para elegir a los candidatos a magistrados y a consejeros cuando tú lo excluyes y se lo das a uno de la mayoría y otro de la minoría generas un problema grave en la elección de ese candidato de minoría ¿va a ir el de comunidad o el de creemos? ¿quién va a ir por la mayoría? ¿uno solo por todo por un partido que ha sido elegido en su asamblea por 55% de la población? esas son las preguntas que te empiezan a generar uno de universidades públicas y otro universidades privadas ¿cómo eliges es el de las privadas? ¿va a ir el de la NUR el de la UPS el de la Católica se van a poner de acuerdo entre ellos las públicas nunca se ponen de acuerdo para mandar un representante a la comisión 898 espero que lo hagan esta vez no hay una manera de elegir a esas nueve personas que no sea la elección de voto de la asamblea legislativa la mayor representatividad está en la asamblea y ahí viene un punto de constitucionalidad quitarle una atribución tan importante a la asamblea legislativa ¿lo puedes hacer con reforma parcial o tenías que hacer asamblea constituyente? es un tema estructural es con asamblea constituyente no es reforma parcial pero ese es un tema de constitucionalidad la siguiente pregunta y ahí si es un modelo diferente es el voto electivo y el voto ratificatorio una vez que esas nueve personas han hecho la lista lo que está proponiendo la propuesta alternativa en este momento es que la asamblea esté vinculada por esa decisión y eso también es un serio problema de constitucionalidad tú has sido senador claro esté obligada a tener que hacer lo que dicen esos nueve señores que senadores y diputados estén por debajo de esas nueve personas yo no sé cómo los vas a convencer a senadores y diputados porque ahí tienes un problema importante pero asumamos que los senadores y diputados ratifican ese trabajo de la comisión de notables y llevan el tema al tribunal supremo electoral lo que se está proponiendo ahora es que haya un voto ratificatorio que el voto ratificatorio diga al ciudadano usted está de acuerdo con el trabajo realizado por la asamblea legislativa sí o no si ratificas estas personas pasan a ser magistrados si el pueblo rechaza y no ratifica no hay no hay tribunal supremo no hay consejo de la magistratura y en ese escenario vienen las preguntas del umbral cuánto tienes que pedir para la ratificación en derecho comparado es 30% en el país podría ser 50 más 1 son discusiones constitucionales que se te presentan pero la más importante ratificas a los 26 uno por uno o ratificas el bloque del trabajo que ha hecho la asamblea porque lo posible es que esta comisión de notables tenga también algún componente político y hay algunos candidatos más masistas otros más comunidad y otros más creemos y en la papeleta de ratificación va cada uno con nombre y apellido o va el bloque de la decisión es una propuesta que tiene muchos problemas de constitucionalidad y por eso necesita ser analizado por una asamblea constituyente no es de reforma parcial ese es el escenario lo que si me preocupa y me deja claro el escenario político del país es que en marzo tenemos que tomar una determinación estamos en septiembre y en 6 meses no sabes tiempos políticos estamos ya atrasados ya deberíamos estar debatiendo toda esta temática y logrando una salida razonable para un problema que es fundamental quienes van a tener el mandato de elegir de decidir por la justicia cuando no hemos logrado un acuerdo en defensor del pueblo y tampoco en contraloría que perspectiva hay el próximo año para tener este cambio en la administración de justicia darle a la impresión que no muchas es un tema complicado porque todos estos pasos que se están dando los seguimos complejizando ahora se propone recoger un millón y medio de firmas pero no se le dice al país que ese millón y medio de firmas tiene que pasar por el tribunal constitucional y por la asamblea legislativa esto para hacer una modificación para hacer una reforma una reforma parcial la única diferencia entre la reforma parcial que la asamblea aprueba por dos tercios y la recolección de firmas es el origen luego se siguen los mismos pasos que una reforma con dos tercios de la asamblea por lo tanto no hay el tiempo para terminar en marzo un proceso que es complejo y que demora más de un año ni hablar de un proceso constituyente o sea de convocar una asamblea constituyente puede ser más compleja aún por eso creo que con las reglas del juego que tenemos en la constitución tenemos que trabajar una solución normativa la ventaja que tenemos es que la constitución habla de sufragio universal y esa palabra sufragio universal te permite una interpretación de un proceso electivo un proceso ratificatorio o un proceso mixto pero lo que no se puede hacer es expropiarle a la asamblea una determinación que está en la constitución eso sí obviamente pasaría por una modificación a la constitución es una modificación en la asamblea constituyente y eso es justamente lo que pretenden estas propuestas o sea despojarle a los asambleístas la potestad de elegir ellos quienes van a la papeleta y que lo haga un grupo selecto de profesionales de iluminados que reitero no es que uno desconfíe ni diga que no existen en Bolivia seguramente hay no solo nueve hay seguramente muchísimos más pero digo el punto es el siguiente estamos hablando de política de decisiones políticas donde las susceptibilidades están a flor de piel no es cierto lo del defensor del pueblo es una buena evocación que hace el ministro Lima no es cierto precisamente por ese tipo de escenarios no es cierto es que uno dice quienes van a ser esos nueve va a ser uno por departamento esa es la lógica de los nueve por ejemplo quien va a elegir en un departamento por ejemplo en La Paz quien sería nuestro iluminado en La Paz por ejemplo yo me pongo a pensar y digo quien sería sería un abogado o un dirigente sindical o un profesor de no sé o por ahí de la rama no es cierto tiene que ser tiene que ser un abogado penalista mejor que sea de civil o si no un constitucionalista o sea imagínate lo que pasa es que hay mucho ego en el país y hay muchos que se creen que tienen que estar en esa comisión ese es el otro tema ya tiene nombre y apellido esas nueve plazas y todos creen que son el mejor constitucionalista o el mejor experto en derecho judicial y creo que esas decisiones no son decisiones de ego son decisiones de naturaleza política y constitucional ahora ministro pregunto quien es más idóneo para poder ver a quienes deberíamos elegir como las cabezas de la justicia en nuestro país por ejemplo que tendría de malo que vaya por ejemplo una señora o un señor que no necesariamente es abogado pero que ha tenido dos o tres procesos y que sabe lo que es sufrir la justicia boliviana quizás esa persona tenga otro tipo de sensibilidad y pueda hacer una mejor elección y diga para mí este es el perfil del futuro magistrado yo quiero esto una vez que tienes ese grupo de ángeles para tomar la decisión tienes que tener las reglas del juego cómo vamos a escoger a los magistrados si el parámetro que les das a ellos es de doctores en derecho o de personas con maestría en derecho judicial o en derecho constitucional estarías excluyendo una gran parte de los representantes que han estado en la justicia no necesariamente un buen juez es el que académicamente tiene más solvencia quizás un buen juez es el que ha tenido una trayectoria de vida idónea imparcial y ha trabajado y probablemente no tenga ni una maestría los parámetros de elección tú lo has vivido son variables y no necesariamente te dan un manual de elegir el magistrado es un tema complejo que por eso necesita decisión política cuando hay una elección de voto popular y esa es la principal crítica en la doctrina tienes que optar por un modelo de jurista hay juristas que son garantistas otros que les encanta el modelo inquisitivo y mandar preso a todo el mundo tiene que decirle el país tiene que saber qué magistrado está eligiendo tiene que saber si el magistrado que elige es pro vida pro derechos si le gusta el tema de la eutanasia o no y esto distorsiona el modelo del órgano judicial la elección en sí misma por eso es un tema de indiscusión en el constitucionalismo solo lo ha tomado Bolivia Japón ratificatorio Estados Unidos en algún estado y Suiza no es fácil el tema y si vamos a seguir profundizando el problema con soluciones que no son soluciones entramos en una grave distorsión de profundizar la crisis vale la pena seguir debatiendo esto con la mayor amplitud pero encontrando una solución democrática lo que no es correcto es expropiar el trabajo de la asamblea legislativa y darla a una comisión de notables sin tomar en cuenta todas estas variables los otros temas reitero son descubrir el agua tibia el tema de que necesitamos justicia de paz pero eso es algo que viene de hace mucho tiempo y hay que bajarlo a los municipios y finalmente cuando hablas de justicia indígena originaria campesina hay que tomar en cuenta una cosa que no están viendo se hace consulta previa cuando tú vas a tocar la justicia indígena originaria como en una obra en una carretera en una explotación de hidrocarburos tienes que consultar a las 36 naciones la constitución es muy clara si vas a tocar justicia indígena primero es consulta previa a las 36 nacionalidades no puedes nuevamente creer que eres el dueño de la verdad y cambiar el modelo de justicia indígena originaria sin hacer la consulta previa por eso pensar iniciar un proceso en septiembre terminarlo en marzo es una propuesta irreal que está buscando algún nivel de confrontación o visibilidad pero no es seria no es real de acuerdo ministro tengo un par de temas tengo que hacer una pausa nos acompañan unos minutos más claro que si es un gusto por favor vamos a hacer una pausa entonces cuando son las 8 con 15 estamos compartiendo esta mañana con el ministro de justicia el doctor Iván Lima tenemos varios temas para charlar justamente hoy un matutino está hablando del tema de derechos reales que es evidentemente uno de los temas que sin duda genera más que se yo escozor entre la gente dejamos pendientes el tema de qué pasaría si eventualmente en marzo o ese proceso que inicia en marzo no desemboca necesariamente con un consenso en la asamblea que permita elaborar la lista que vaya a la papeleta no habría elecciones judiciales obviamente se empantanaría qué sucedería con los cargos de quienes hoy justamente han sido electos en la anterior elección mira hay una interpretación muy clara ya del tribunal constitucional en esta temática cuando en un momento de la historia del país hemos tenido situaciones tan duras como el 21 de enero del 2020 que la asamblea terminaba su periodo de 5 años y era necesario que se amplíe el periodo porque teníamos que tener las elecciones en el país el tribunal emitió una declaración constitucional la 1-2020 que ha plantado ya una regla de trabajo el estado no puede parar hay un bien mayor que es que la sociedad tenga en funcionamiento al estado con la mayor regla democrática posible en ese momento el tribunal dijo no puede funcionar solamente el ejecutivo Áñez y Murillo no pueden funcionar únicamente acá tenemos que restablecer el concepto democrático de nuestra constitución y solamente pueden funcionar los cuatro órganos del estado hay la posibilidad de a partir de esa declaración de ampliar los periodos para restablecer la situación de normalidad constitucional y quien tiene que tomar esa determinación en el caso del planteamiento que le hemos hecho al tribunal constitucional para la defensoría del pueblo es el presidente Luis Arce a través de un decreto supremo finalmente el 31 de diciembre del 2023 si no hay un acuerdo de la asamblea se genera una situación de anormalidad constitucional que en la interpretación actual permitiría la ampliación del mandato hasta que se restablezca la situación normal que es que la asamblea proponga candidatos y el pueblo elija a sus magistrados no podemos cerrar el tribunal constitucional el tribunal supremo el consejo va a tener que darse una situación de excepcionalidad y en esa situación de excepcionalidad quien tiene el concepto democrático más cercano el 55% de apoyo es el órgano ejecutivo a través de un decreto supremo la asamblea no puede tomar una decisión por mayoría simple y no por dos tercios eso está excluido el electoral no puede tomar esa determinación y menos el judicial auto ampliar su mandato ahí hay una decisión de gobernabilidad que tiene que darse en el marco de la constitución esa es la excepcionalidad la regla debe ser que logremos acuerdos consensos y se logre superar este escenario tan complicado que tenemos del defensor del contralor y al año de las autoridades judiciales pero no puede parar el estado muy bien ha quedado claro decíamos el tema de derechos reales como dicen muchos la casa del jabonero el que no cae resbala todos pasan por allá casi todos y bueno pues quienes han tenido alguna experiencia cuentan refieren no necesariamente los mejores momentos de su vida hay gente que viene pues padeciendo algunos trámites que ya se extienden en el tiempo o dificultades o trabas etcétera de pronto la oficina de derechos reales se ha convertido en otro otro espacio de reyes chiquitos donde lamentablemente el ciudadano es el que termina sufriendo que está pasando con ese tema se empezó a hablar de algunas modificaciones de algunos ajustes que se harían ¿sería en el marco de la estructura general de la justicia boliviana o sería una cuestión aislada a la espera de la gran transformación de nuestro sistema judicial? Mira ha habido un proyecto de ley que lo terminamos de trabajar con los municipios que trabajamos con Jorge Silva a nivel nacional con las juntas de vecinos y cuando viene la crisis del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas recuerdas que hubo mucha desinformación había memes había que te van a quitar tu casa que el ministerio de justicia quiere una ley de derechos reales para generar mayor conflictividad entonces ahí paramos ese proyecto de ley de reforma a la institucionalidad de derechos reales ¿por qué? porque la constitución es muy clara derechos reales no es parte del órgano judicial es parte de la estructura del órgano ejecutivo y ni siquiera te diría del ejecutivo únicamente sino compartida con los municipios lo natural es que tu trámite de catastro que te hace el municipio esté casado con tu trámite de derechos reales y sea un servicio más que te otorgue de seguridad a la propiedad el órgano ejecutivo esa discusión no queremos profundizarla no la necesitamos en este momento y hemos tomado pasos que mejoren el servicio de derechos reales ¿en qué líneas? la GTIC está generando un software que sea superador del SINAREP y el TEMIS para los que no conocen este tema estamos con dos software que son muy inseguros que vienen del año 1998 que no están implementados a plenitud SINAREP y TEMIS son sistemas inseguros que todavía están en 21 distritos a cientos de derechos reales hay que homogenizar esto y superar el sistema de manera que tengas algo como hemos hecho ahora en el notariado un sistema seguro eficiente que te permite en línea sacar tu alodial tu folio real hacer todos los documentos con la interoperabilidad eso lo está trabajando la GTIC es un sistema que va a tener más alto estándar de seguridad y es un tema tecnológico ¿que estaría cuándo más o menos? ¿cuándo se implementaría? te voy a poder dar la fecha ya a fines de septiembre están trabajándolo ya desde principios de año ¿pero sería este año? no creo no creo yo creo que el presidente del consejo de la magistratura con el que hablamos permanentemente esto le puso nombre Guaynauasi le ha puesto un nuevo sistema pero creo que hay que tener la fecha exacta de Vladimir del director de la GTIC está todavía en una etapa es complejo es un tema que tiene que tener mucha seguridad hay permanentes problemas en nuestras leyes en el país pero necesitamos con urgencia un sistema seguro que además trabaje con los municipios por esto que te digo necesitas no solo el papelito del folio real sino necesitas el mapa y tiene que haber interoperabilidad entre muchas instituciones tecnología está avanzando el otro elemento que necesitamos resolver es el de recursos humanos lamentablemente hay una situación en la que hay que decirlo en derechos reales tienes odontólogos ingenieros y con sueldo mínimo es una de las distorsiones que le hemos reclamado siempre al consejo el hecho de que tengas salarios tan bajos en derechos reales contratos de tres meses y tengas tantas personas interesadas en ir a trabajar a derechos reales hay una regla clara de corrupción y de transparencia que tiene que cambiar hay que mejorar ese tema de recursos humanos y el último el tema de los ingresos el día de hoy tienes 41 cajas cajeros que tienen un sistema de control muy precario hay que llevar ahí al Banco Unión las cajas tienen que ser bancarizadas el banco público tiene que estar presente y tenemos que mejorar ese ingreso que te comento es el 60% del presupuesto del órgano judicial los bolivianos vía derechos reales aportan casi 600 millones de bolivianos al año por las tasas y valores que se cobran ahí en derechos reales entonces eso hay que optimizarlo hay que mejorar los ingresos lo estamos trabajando con el ministro de economía con la GETIC y también con el consejo en esta parte de mejorar los recursos humanos la ley de derechos reales es una ley de 1889 desde hace dos siglos y como la ley de imprenta es una ley muy difícil de ajustar y de modificar por este problema que te comento de la ley de legitimación que le ha generado una sombra de duda no hemos querido retomar ese proyecto aunque lo estamos hablando con los municipios para terminar de presentarlo socializarlo de la manera más amplia darle seguridad a todos los vecinos las juntas de vecinos las víctimas de avasallamiento nos exigen y nos piden permanentemente que llevemos esa ley pero estamos haciendo con Jorge Silva un gran esfuerzo de socialización de esa ley la vamos a terminar presentando pero no queremos tener la queja de no socializaron la ley y estamos dejando a todos los niveles para explicar ese proyecto pero estos tres elementos no van a esperar la ley tecnología recursos humanos seguridad con el sistema de recaudación es algo que está en este momento en curso y que va a mejorar radicalmente el trabajo allá en derechos reales estoy queriendo entender sin adelantar ni entrar en grandes precisiones pero por ejemplo un ciudadano ingresando a las plataformas que se van a empezar a implementar esperemos lo más pronto posible podría por ejemplo él sin necesidad de tener que llegar al lugar hablar con el funcionario relacionarse con nadie tener acceso por ejemplo a su folio real de su vivienda de su departamento de su terreno lo que fuere información va a ser accesible en línea todo lo que sea información que es algo importante tiene que ser en línea que en este momento no existe eso no, no existe tienes que hacer siempre la fila y pagar y hacer todo un procedimiento largo que no tiene sentido porque es información que con código QR que ahora se llama información rápida entiendo hay un proceso que es más rápido una ventanilla rápida una ventanilla normal y tienen costos diferentes pero se puede hacer eso en línea y el otro elemento es usar el DIRNOPLO en el momento que tienes interoperabilidad ya no tienes que llevar tu cédula de identidad ni tienes que llevar a copia legalizada del impuesto todas las instituciones del estado hablan dialogan las computadoras y cuando vas al notario el notario te dice señor espérese unos días vengan tres días le voy a devolver el documento ya con el sellito de derechos reales vamos a tener ochocientas más de ochocientas oficinas de derechos reales porque todos los notarios el momento que te reciben el documento como ocurre en todo el mundo van a interoperar con derechos reales y te van a entregar el documento la posibilidad de que te estafen por ejemplo se aminora ahora mismo con el es una cosa importante ojalá que puedas invitarlo a Milton Barón estuvimos con él hace unos días buenísimo el tema del documento y el código CUERE ya te elimina la posibilidad de falsificación de documentos notariales que era un montón de casos que teníamos en la justicia código CUERE sabes que ese documento es legítimo y hemos encontrado un drástico incremento de los ingresos de DIRNOPLO y una disminución de los litigios en la medida que interoperemos y generemos seguridad jurídica esto va a ir mejorando y vamos a tener menos casos de los jueces para ver falsedades y más casos para tener lo importante a los sectores vulnerables personas con discapacidad los sectores que merecen protección de la justicia no todo conflicto tiene que terminar con los jueces y creo que ese es el enfoque de una reforma judicial integral seguro que sí no sé si hay algún otro tema vinculado al tema de la reforma judicial al tema de derechos reales u otro que usted quisiera ministro comentario yo para el final quisiera yo lo que quería y estoy tratando de hacerlo es un ministerio grande como te decía algo que me que le dedico mucho tiempo y me gusta hacer es el conalpedis el tema de personas con discapacidad ustedes han aprobado una ley muy importante el 4% del de la planilla de una institución pública tiene que estar conformado por personas con discapacidad o tutores de personas con discapacidad eso no se está cumpliendo en el país presentamos la anterior semana una acción de cumplimiento contra el alcalde Manfred Reyes y otros alcaldes del departamento de Cochabamba más de 138 personas ahora por esa sentencia van a tener que ser incorporadas 86 en la ciudad de Cochabamba y esto es una señal clara lo vamos a hacer en todo el país ya hemos mandado las notas a los alcaldes y gobernadores que tienen que cumplir esa disposición la ley se hace para cumplirse la política pública del país es que protejamos a las personas con discapacidad no me gusta estar demandando a alcaldes pero no va a quedar otra opción si no logramos que los alcaldes de todo el país y de las nueve gobernaciones puedan cumplir este mandato el 4% esa acción de cumplimiento es algo que me decías que quieres hablar de lo que me gusta hacer en el ministerio es hacer que la ley se cumpla este tema de personas con discapacidad es un tema que tenemos que poner todos de nuestro esfuerzo para lograr que las condiciones de derechos sean iguales que no exista discriminación y esta tarea creo que es importante y hay que pedírsela a todos los alcaldes y gobernadores que ya cumplan ese porcentaje 4% que está en la ley y hay que cumplir seguro que sí la constitución establece ministro Lima los símbolos patrios y habla por ejemplo de la bandera tricolor habla de la huipala que está justamente detallada específicamente como un símbolo patrio ayer escuchamos unas declaraciones del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho respecto al tema no sé si usted las escuchó las vio podemos repasarlas un ratito yo las tengo acá las hemos puesto ese momento en el que Camacho hace justamente esta referencia a la huipala lo escuchamos lo recordamos y solo venga a querer imponer una bandera que no nos representa como un proceso y solo venga a querer imponer una bandera que no nos representa como un proceso bien es el momento exacto fueron exactamente los segundos que el gobernador Camacho explicaba de por qué no quiere invitar a las autoridades del gobierno para los próximos actos del 24 de septiembre más allá de lo cuestionable que pueda resultar todo esta referencia a no van a venir a imponernos una bandera que no es la nuestra recordando el episodio que justamente se produjo la vez pasada cuando pues hubo sectores allá en el momento del acto que impedían que se hice la huipala no es cierto que estaba justamente prevista que previsto que se haga eso no es cierto al lado de la tricolor y la bandera de Santa Cruz hubo en ese momento una cuestión muy violenta finalmente terminó izándose pero ni bien se dieron la vuelta a las autoridades nacionales la rearon la huipala no es cierto es decir en un franco desprecio por ese símbolo patrio recuerdo incluso recuerdo que una vez acompañando justamente al presidente en uno de los de los actos en Tarija en particular llegaron al extremo de cortarlo el mástil eran tres mástiles previstos para la ceremonia de la efeméride de Tarija y tiraron abajo uno lo tiraron abajo y el acto se postergó porque tuvieron que reponer otro mástil para poder llevar adelante la ceremonia con los símbolos patrios ¿qué le dice esto ministro? ¿cómo lo ve? hay recordar momentos tristes de la vida del país en 2019 creo que gran parte del conflicto se derivó de la huipala y ver lo importante que es este símbolo lo que está pasando en Colombia en Chile en Argentina como lo plurinacional está siendo parte del discurso en la asamblea constituyente en Chile creo que respetarnos el pluralismo en los términos de nuestra constitución el jurídico y en general lo que ha ocurrido con la huipala y es una construcción que está pasando en nuestras fronteras y desconocerla en la manera que lo hace Luis Fernando Camacho muestra claramente un discurso de odio son temas en los cuales no se puede tolerar la libertad de expresión tiene un límite y es el discurso de odio y permanentemente este desconocimiento a la constitución y la posibilidad que se está planteando de seguir buscando profundizar divisiones entre los bolivianos no son tolerables discurso de odio es inadmisible contra cualquier colectivo contra cualquier símbolo y con lo que representan los símbolos los políticos tienen que tener extremo cuidado en cada palabra que hacen y lo que ha hecho Camacho y lo que viene haciendo tratando de politizar el censo generando confrontación en temas que no merecen esa confrontación es algo que ya está quedando de lado en Santa Cruz yo lo que veo es un departamento que está claro en que la feria tiene que realizarse con el mayor éxito que tenemos que recuperar la economía que cada día que pueda haber protesta social también los demás tengan derecho al trabajo creo que esa es una sociedad democrática que nos está mostrando una persona en concreto no tolera ese discurso de odio por lo tanto además de ser en su momento analizado si merece acciones legales no puede ser admisible en una sociedad democrática nunca ese discurso podría tener ninguna posibilidad de consolidarse en un país como Bolivia yo creo que algo que de las cosas que a mí me gusta en el ministerio es el trabajo que hacemos con la ministra de culturas una causa grave de la crisis de 2019 fue el racismo lo dijo el GIEI nos dio el mandato de hacer una cumbre para identificar estas causas y tratar de que esto no se vuelva a repetir y ahí está la educación creo que todos los expertos en África en Sudáfrica todo lo que ha hecho Mandela todas las buenas prácticas para eliminar el racismo en una sociedad parten por la educación y por dialogar y por construir país entre todos creo que ese trabajo que está haciendo el presidente Arce es ese de crear institucionalidad y dejar de lado este discurso de odio que no le va a ser bien a nadie ¿este tipo de declaraciones por ejemplo podría acarrear algún tipo de consecuencia jurídica alguna acción que le puedan iniciar? a mí me parece que es un claro discurso de odio pero bueno con Luis Fernando Camacho hay que tener cuidado con la victimización hay que analizarlo bien tenemos en este momento una preocupación mayor por compras irregulares que está haciendo esa gobernación claramente cuando le compras un carro bombero a la policía con un proceso de contratación directa una empresa que vende café no parece muy regular cuando vas ampliando el plazo para que te llegue ese carro indefinidamente y nunca llega tienes problemas mayores que su declaración creo que hay un tema de transparencia que tenemos que trabajar con mayor seriedad con respecto a la gobernación y no quisiera que esto se vuelva un tema de me están persiguiendo políticamente porque dije algo que hay un tema de transparencia y de corrupción en esa gobernación que estamos investigando y que nos preocupa porque hay casos concretos que muestran que no están actuando transparentemente y no están actuar transparentemente también implica realizar acciones tú sabes que en política y en una gobernación se te juzga por hacer y por no hacer y estar con una ejecución del 10% agosto o septiembre es que vas a tener que darle cuentas al pueblo cruceño por no haber hecho no puede ser que en un momento reactivación económica estés con ese nivel de gestión y de trabajo por el pueblo cruceño hay muchas cosas que hablar sobre esa gobernación y creo que lo reitero esta anécdota de discurso de odio no merece más que un comentario mínimo como el que hacemos ahora Correcto recordaba el ministro Iván Lima cómo fue el tema de la huipala el detonante para que la gente reaccione justamente en 2019 cuando se pretendía aparentemente ir en contra del sentido de la historia volver atrás los relojes y decir bueno la huipala finalmente volverá a ser el trapo que siempre fue un discurso pero absolutamente desubicado que hizo que la gente reaccione inmediatamente pero no solamente salió la gente a protestar a manifestar su indignación por este tipo de declaraciones o este tipo de hechos sino que fue el propio Camacho el que salió justamente con una huipala lo vamos a recordar el archivo tiene esas cosas lo vemos quiero dirigirme a todo el pueblo boliviano el día de hoy sucedieron hechos que no debieron de suceder como fue la quema de la huipala en palacio de gobierno tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas esta bandera representa a todos los bolivianos pero así como respetando las del Timis la de Santa Cruz la de Chuquisaca y la de todos los departamentos formemos todo una nueva Bolivia respetemos a quienes se sienten representados con su bandera estamos construyendo una nueva nación estamos construyendo una nueva patria bien ahí está Camacho obviamente tras los episodios violentos la gente que se enojó y dijo que les está pasando que están atropellando a la huipala salió diciendo esto y ayer en esta reunión dijo a nosotros no nos van a venir a imponer una bandera que no es la nuestra es decir como si en Santa Cruz todos fueran Camacho más de 500 mil bolivianos cruceños han votado por el presidente Arce en la última elección creo que ese es un dato es un dato contundente relevante es un dato contundente sí justamente lo teníamos acá y teníamos la intención de mencionarlo primero que Camacho llega a la gobernación con el 54,6% de los votos eso significa que 44.4% no estuvo de acuerdo con él y él tiene que gobernar para todos para el 100% 860 mil votos tuvo Camacho en esa elección que no es el total de los votantes reitero 55% y segundo él más en esa misma elección sacó alrededor de 600 mil votos para gobernador ¿no es cierto? solo para gobernador tengo también aquí el dato por supuesto de lo que pasó en la elección presidencial los votos obtenidos aquí los tengo los votos obtenidos por el movimiento al socialismo fueron 576 mil 567 el 36% de la votación en Santa Cruz 36% exactamente que tiene que estar representado y tiene todo el derecho de tener a sus representantes en todos los actos en Santa Cruz pero creo que es un escenario en el que nuevamente insisto el discurso de odio tiene que quedar proscrito del debate público nacional muchísimas gracias ministro fue un placer como siempre espero que no tengan que pasar tantos meses para volver a encontrarnos cuando gustes estoy firme muchísimas gracias hemos estado con el ministro Iván Lima ministro de justicia nos vamos a una pausa 841 1